Música ¿Cómo será esta playa? Los chicos insistieron tanto El sol está fuertísimo, me va a hacer bolsa el pelo ¿Qué haces? Bueno, por lo menos el sombrero no me lo tengo que sacar ¿Sombrero? Llegó el nuevo Sedal Verano Intense, que actúa como un escudo protector para tu pelo Sedal Verano Intense, protección total para tu pelo De arriba, ¿te paga por navegar? Sí, te devuelve hasta el 40% de tu costo telefónico Entra a dearriba.com y comprobalo Mamá se planchó toda mi ropita Hoy mamita planchó todo rapidito No le costó nada, ya no más Y a planchar, y a planchar, y a planchar todo enseguida Y después vas a jugar, y a jugar siempre con mamá Llegó un nuevo Vibre Plancha Fácil Su fórmula antiarrugas hace que tu planchado sea mucho más fácil Yo no sé dónde están las arruguitas En mi ropita seguro que no Nuevo Vibre Plancha Fácil Menos arrugas, menos esfuerzo Estos espías profesionales podían entrar en las fortalezas más impenetrables Obtener los secretos más inaccesibles Y ejecutar los planes más arriesgados Pero hay una sola cosa que jamás pudieron conseguir Una grabadora de buena calidad Ya hemos elaborado un plan para manejar eso Acompaña a Jim y a todo su equipo en la próxima Misión Imposible Todos los miércoles A las 15 horas México 18 horas Argentina Desafío Retro Soy Fernando y voy a jugar al chupi Fácil Aplausos Música 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 Si los bizcochos te caen pesados, mejor probá los nuevos bizcochos de criollitas. Son mucho más livianos y tienen todo el sabor. Nuevos bizcochos de criollitas, riquísimos y mucho más livianos, a solo 99 centavos. Las agencias más importantes del país se juntaron y fundaron un Instituto Superior de Publicidad. ¿Y vos dónde vas a ir a aprender? ¿Qué tal? Mi nombre es Fabián Maizón. Hace 19 años que soy publicitario y estar en contacto con la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad me llevó a dar clases en su instituto, donde podés estudiar dirección de arte, redacción publicitaria, planificación de medios y dirección de cuentas. ¡Corten! ¡Fabuloso! ¿Pensás distinto? Estudiá distinto. Vení a la Asociación. Llámanos al 49510575. ¡Fabuloso! 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 Ya lo tenemos, ya termina. ¡Pongan lo que hay que poner, muchachos! ¡Por favor! ¡Pongan el pecho a la bala! Pero será posible, siempre tenemos que... ¡Qué castigo esta cancha, por Dios! ¿Sos capaz de ponerte cualquier cosa con tal de no canchar? Llegó el nuevo ala plancha fácil. Alá. Es más que blanco. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Ella! Eso está dando mejor Vos das lo mejor ¿Qué hago yo para modelar mi cabello todos los días? Un montón de cosas Todo hago Un rulito, poner las pinzitas Me ponía los 120 productos y me quedaba así Como una momia Dormir así sentada para levantarte a la mañana y tener el pelo divino Movimientos delicados, suaves Nada de estar como una momia, ni de hacer malabares, nada Una cosita que, mirá, increíble Esto nunca más Me di cuenta que tenía un pelo que lo podía manejar yo Así de rápido Fácil Y me dura todo el día Richard King Hasta el Cuellos Injustice Teniente Gerard Persecutia en vanos No te pierdas la mítica historia del cazador obsesivo y de la presa que al final siempre logra escapar El fugitivo Todos los viernes a las 15 horas México 18 horas Argentina Este sábado en Matiné Dos hermanos reciben una herencia y tienen puntos de vista muy diferentes sobre qué hacer con el dinero Jesse Lester A su término Una cantante muy especial tendrá a todos los rudos del oeste bailando a su ritmo en Rita va al oeste Con Rita Pavone y Terence Hill Luego, un convicto prófugo deberá probar su inocencia en forma rápida Muy rápida Rápido y furioso Producida por Roger Corman Y finalmente Un robot asesino aplica contra los humanos la mano dura Y para peor Tiene 5 GOG El monstruo de 5 manos Matiné Todos los sábados Desde las 11 horas México 14 horas Argentina Por Retro El monstruo de 5 manos